¡Muy buenas gente! ¡Bienvenidos de nuevo al canal! Soy PachisX6 y estamos en un nuevo vídeo de Pokémon Ultra Sol y en lo que... Chicos, en el vídeo de hoy tenemos dominante, tenemos el último dominante de Alola Creo que es el último porque en pori creo que solo está este, el dragón este de tipo lucha Ya sabéis cuál es, que no me acuerdo nunca el nombre Y bueno chicos, después del capítulo de ayer donde perdimos a Ángel O sea, sigo sin entender cómo no pudo matar ese haircross de un aerochorro, que es por 4 No lo entiendo, entiendo que nos matara de una plancha porque era tipo bicho con stab Y haircross tiene un ataque físico brutal Pero chicos, perdemos a Ángel, uno de los Pokémon más fuertes que teníamos en el equipo Uno de los MVP sin duda, pero así son los logs chicos Finalmente ya, bueno, creo que ya visteis en el layout que metí a Agro en el equipo, a Dino Y lo metí por esta razón chicos, una es por esta habilidad que tiene que es potencia bruta Es una habilidad brutal que lo que hace es, por ejemplo, la avalancha que lo aprendió Agro Nunca va a retroceder al rival, pero sube la potencia Le anula los efectos secundarios a algunos ataques que tienen efectos secundarios Pero le sube la potencia, o sea, está bastante, bastante bien Y entonces nos podemos aprovechar de esa habilidad con ala de acero Y con avalancha, que los dos son por stab Es firme, tiene muchísimo ataque físico, o sea, que este Agro va a reventar Y después aprendió golpe fantasma por nivel y chupa vidas Se lo enseñé que lo teníamos de MT Así que chicos, nada, tenemos a los Pokémon así al 49, 48 y 50 Ya sabéis que el dominante está al 49 Y vale chicos, antes de ir a por el dominante me dijisteis que una casa de aquí Se puede capturar, se puede pescar Y la casa es esta Así que vamos a entrar, pescamos aquí, capturamos en la aldea marina Si tuviéramos suerte y nos saliera un Pokémon de Calo ya sería brutal Hay aquí un Pelipper, madre mía, hay muchísimos Pelipper en Galola Vale, venga, cogemos esta domicina, que ya tenemos 49 Espero que a las 50 nos llame el Primo de O, que estaría bastante, bastante bien Y creo que es aquí, ¿no? Donde se puede pescar Ahí está, vale, hay una MT, otro Pelipper Vale, cogemos la MT, que es, vale, Foco Resplandor No me hace mucha ilusión Ah, vale, también me dijisteis que cerca de donde perdimos a Ángel Hay como una cueva escondida detrás de unas hierbas Y ahí está la MT, Lanza Llamas Así que vamos a ir a por ella también en el capítulo de hoy Venga, vamos a pescar chicos, a ver que nos sale Eh, ya sé que no me va a salir de Calos Pero bueno, por intentarlo tampoco pierdo nada Venga, no pican, venga, picar, por favor, vamos Venga, va, 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 picar, venga No me hagáis perder mucho tiempo aquí, tío Venga, por favor Venga, por favor, que piquen ya Vale, ahí está, ahora, vale Primer Pokémon de ruta de la Aldea Marina No va a ser de Calos, ya lo sé, pero bueno Primer Pokémon de ruta que es Hitmore ¿Este es de Calos? Como no, chicos, como no es de Quinta Dije que le voy a hacer boicot a los Pokémon de Quinta Así que me piro del combate, a tomar por culo De Quinta, otro de Quinta, tío Es que, de verdad, está siendo meme ya lo de esta serie De los Pokémon de Quinta, es que es increíble O sea, ¿qué probabilidad hay que me estén saliendo tantísimos Pokémon de Quinta y ninguno de Sexta? Es que es increíble, tío Bueno, venga, vámonos de, vámonos de esta mierda Y vamos a por el, vamos a por el dominante, venga Vale, gente, ya estamos aquí Bueno, me dijisteis que, vale, tiene que ser, tiene que ser por aquí Me dijisteis que había como unas hierbas Vale, tiene que ser por aquí Vale, vamos a poner, eh, repelente No sé si lo tengo puesto Vale, cuidado con el Team Skull Rápido, rápido, vale Eh, tiene que ser por aquí No sé, me dijisteis que era cerca de, del entrenador Que nos, que nos mató a, que nos mató a Ángel Así que tiene que ser esta cueva Lo que pasa que, no sé a dónde tengo que ir Ni nada por el estilo Eh, vale, voy a tener que usar a Sharpido Vale, aquí está, chicos Aquí está, tiene que ser esta, tiene que ser esta Ahí está, lanzallamas conseguida Perfecto, de verdad, muchísimas gracias al No me acuerdo el usuario, perdón, que me lo puso en, en el comentario Pero de verdad, muchísimas gracias porque nos hacía muchísima falta Ahora va y no la puede aprender nadie Es que como no la puede aprender nadie Vale, la puede aprender Spicer Perfecto, perfecto, chicos Era el Pokémon que quería que la, que la aprendiera La verdad, eh No, Jorge no, Jorge no, Jorge no Ahí, Spicer, vale A ver qué movimiento le borramos a Spicer Porque la verdad que no lo tengo muy claro Un balado de chupavidas psíquico Vale, vamos a borrarle Corro certero Porque, movimientos tipo acero Ya tenemos bastantes Eh, le borramos que Le borramos, eh Corro certero Y le llamamos lanzallamas Que nos va a venir de lujo Venga, vamos a por el Último entrenador Que nos queda en la rectita esa Y vamos a por A por el dominante, chicos Último dominante Venga, vámonos de aquí, chicos Y vamos a por el Último entrenador Espero que no Espero que no nos dé tantos problemas Como esta tía Como esa tía de ahí Venga, vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Ya me espero cualquier cosa, chicos De verdad En lo que está ahora mismo No, es que De verdad Está hiper complicado Todos los combates Podemos perder vidas Está siendo brutal, eh Bueno, el dúo Veteran o Rubus Vale, tiene cuatro Pokémon, eh A ver qué nos saca Que no sea nada raro Ibeltal Ibeltal Joder Ibeltal, verás, tío Verás Al 48 Vale, voy a hacerle golpe cuerpo A ver si lo paralizamos, chicos A ver qué tiene este Ibeltal, eh Cuidado con él, eh Vale, amnesia Esto se sube la defensa especial Quiero creer Que sea la especial, por favor Vale, la especial, la especial Vale, vamos con golpe cuerpo A ver si lo paralizamos con suerte, por favor Paralízalo Vale, le quitamos bastante Venga, vamos a seguir con golpe cuerpo Sonnífero Joder, y me acierta Y me acierta Vale, eh Sonnífero Creo que voy a sacar Spicer, eh Voy a sacar Spicer, chicos Porque me sube el ataque físico, eh Voy a sacar Spicer Voy a sacar Spicer, chicos Eh ¿Qué tengo con...? Tengo, no Eh, chupavidas Pero se vuelve neutro Porque es volador también, ¿no? Vale, amnesia otra vez Lo que pasa es que con Spicer Tengo que hacerle chupavidas Tengo que hacerle chupavidas Porque Es lo único físico que tengo con Spicer Vamos con chupavidas, chicos Vale, hace somnífero Ahí está Vale, nos sube el ataque Madre mía Es que lo de Spicer con herbívoro, chicos Está siendo una safada O sea Una safada de lo que brutal Venga, vamos con Con chupavidas Y le vamos quitando poquito a poco Que no tenga nada raro Que me siga haciendo somnífero Vale, somnífero Ahí está Ya está Ya está Cuando empiezan así No sé por qué La inteligencia artificial No cabe de ataque Cuando ve que me está subiendo Mi ataque con los ataques Tipo planta La verdad que no lo entiendo Bueno Espero que no me haga nada raro ahora Al final Vale Sonnífero otra vez Vale, ya está Ya está, chicos Menos mal que tenemos a Spicer Menos mal que tenemos a Spicer Porque es que si no Yo no sé qué haríamos No sé qué haríamos No sé qué haríamos sin Spicer La verdad Vean, ganamos a Libertal Perfecto Y va a sacar a Fion Joder Pero qué le pasa a este tío Bueno, Fion es una mierdecilla Ya sabéis Pero aún así Voy a sacar a Mario Con rayo fusión Que es tipo agua puro Este Fion Pero, claro Ahora sí No tenemos a Ángel Con Yerbalazo Aunque bueno El Fion debe de pesar Medio kilo No creo que le quitaramos mucho Vale Y otro Shiny Llevan dos Shinies en el bloque O sea Que nos sacan Los contrarios Quiero decir Venga, vamos con rayo fusión Solo más rápidos Tenemos que reventarlo A ver, es un Fion Es un mini legendario Por así decirlo Es una pre-evolución No lo vamos a matar No Se queda en rojo Y nos hace despejar Nos baja la evasión Pero bueno Ahora es cuando nos hace Guillotina o algo así Nos destroza Venga, rayo fusión Y este Fion fuera Joder, dos legendarios lleva Como tenga cuatro Es que de verdad Rompo el ordenador Ya no sé qué hago Venga, Fion fuera Vale, los tiene al 48 Los niveles ya van Muy, muy arriba Venga, Mario Vale, perfecto Deden Ah, vale, Deden No sé qué pensé Cuando vi Deden Vale, para Deden Chicos Tengo algo tipo Tierra con Dino No ¿Qué le saco a Deden? Ah, claro Deden, chicos Estaba pensando en Togremaru O sea, estaba pensando Que era tipo acero también Vale, para Deden Voy a sacar a Benessi Con Con Bomba Lodo Que es tipo Hada Y a ver Deden Lo malo de Deden Es si tiene Susceptos de movimientos Como flete estático Y toda esta vaina Que te paraliza Te toca los huevos Pero a ver Un Deden así randomizado No creo Espero que no nos dé Muchos problemas Por favor Venga, vamos con Bomba Lodo Tenemos que quitarle Vale, pulso un brío Bueno, no nos va a quitar demasiado Creo, ¿no? Vale, nos sube la velocidad A lo mejor le hacemos Bomba Lodo Y al subirnos la velocidad En el siguiente turno Somos más rápidos Y yo creo que de dos Bomba Lodo Tiene que caer este Deden Ahí está Vale Dime que somos más rápidos Ahora, Benessi Eres más rápida Ahí está Perfecto Venga, Deden fuera Y le queda uno A este cabronazo A este cabronazo Con el nivel tal Vale, perfecto Y va a sacar a Com Vale, pues es el No sé si es la Tiene que ser la evolución final Es el dominante Al que nos tendríamos que enfrentar Si fuera Si no estuviera randomizado Vale, para Com Voy a sacar a Tengo a Spicer con Con Psíquico Vale, sí, chicos Voy a sacar a Spicer con Psíquico Porque aún puede subir al 51 Voy a intentar no utilizarlo más Pero es que tenemos Spicer Dependencia La verdad, eh Lo usamos siempre, tío Vale, tiene Turbo Llama Es la habilidad de Zekron Creo, de uno de estos, ¿no? Venga, vamos con Psíquico Dime que somos más rápidos Vale, Mandato ¿Qué es eso? ¿Qué es Mandato? Bueno, Psíquico Quítale más de la mitad Spicer Vale, y fue crítico, eh Vale, pero le bajamos La defensa especial Venga, a ver si No creo que lo matemos de otro Aunque le bajáramos La defensa especial Danza Llama Que no me queme Que no me queme No me queme Escombo Vale, no nos quita casi nada Obviamente Vale, no nos quema Venga, Psíquico Mátalo, Spicer Venga, Spicer, mátalo Vale, ahí está Perfecto Vale, vale No subas al 51 A un Spicer No subas, no subas, no subas Vale, perfecto Perfecto, vale Ganamos al último entrenador De esta recta maldita Y nada Vamos a por el A por el dominante Voy a curar y volvemos, chicos Vale, chicos Ya estamos aquí Venga, no uso más repelentes Porque entramos ya a la prueba Vale, voy a ¿A quién pongo de primero? Aunque bueno Supongo que habrá Pokémon Subtitos Por así decirlo Voy a ir con Jorge Porque está al 48 Y es de los Pokémon más Que más me gusta abrir con él Porque tiene pocas debilidades Obviamente Y pega bien Puede paralizar con golpe cuerpo O sea, vamos a abrir con él Uf No estoy nada en forma Vale, Lilia Como me curas a los Pokémon Me rayo, eh Venga, solo un poquito más Déjame que Es que me cura a los Pokémon, chicos Me cura a los Pokémon Me cago en todo Y yo fui a curar Vale, si viene Lilia con nosotros Supongo que es la dominante, ¿no? Estas son las barreras de dominante Vale, sí Tiene que ser dominante, eh Tiene que ser Retroceder ahora Que no tenga valor Vale, vale, vale Vale, sí, sí Dominante, dominante ¿Quieres afrontarla? Sí Vamos a por el dominante, chicos Que es allá al fondo Es pequeñita esta prueba Yo creo No sé si ni habrá Pokémon Subtitos, eh ¿Qué pasa? Te sientes observado Como si estuvieran lanzando Una mirada penetrante Vale, hay que una mete ¿Qué es? ¿Qué pasa? Vale, sí que hay, sí que hay Subtitos Vale, vale, vale A ver quién es este El primero que es Vale, nada, nada, nada Un Wachok Un Wachok Que es de quinta también Que es de quinta también Me cago un topo Vale, al 42 Bueno, a ver Vamos con golpe cuerpo Debe darle un buen golpe Jorge, venga Un Wachok al 42 No me rayes, eh Quítale más de la mitad Vale, perfecto, perfecto Fuerza aquí En este tipo tierra Aguántalo bien, Jorge Vale Tenemos bastantes objetos curativos Y de hecho los voy a usar Todos los que quiera O sea, todos los que pueda casi Porque es el último dominante este Y después ya la Llegamos a la liga Pokémon Los puedo comprar Así que voy a malgastar un poco O sea, no me voy a cortar en usarlos Vale Eh, que se te mete Va a ser algo tipo dragón Yo creo Será garra dragón Ahí está Vale, garra dragón Y no tenemos ningún ataque tipo dragón Así que nos viene perfecto A ver que la puede aprender Vale, garra dragón Solo puede Spice Spice, os digo Veneci Vamos a enseñársela chicos Porque Veneci Puede atacar por los dos Tanto especial como físico Porque tiene 110 y 110 O sea, tiene lo mismo Y le vamos a borrar chicos Foco resplandor Foco resplandor Yo creo Foco resplandor Porque Bombalodo O Bombalodo Porque Bombalodo Ya tiene Spice Le vamos a borrar Bombalodo chicos Venga, vamos a enseñarle Garra dragón Así Porque tenía Cuatro especiales Así tiene Tres especiales Y un físico Y Bombalodo Ya tenemos a Spice Así que perfecto Venga, vamos para allá Y Tajumbrío No se lo puedo borrar Porque es el movimiento Z Vale, ahí viene otro Otro súbdito Ahí está Otro súbdito Que es un Ledian Parecía, ¿no? Por la forma Va a ser un Ledian Vale, vale Cambia la forma también Al randomizar Qué guapo No lo sabía, tío Bueno, este está al 44 Jorge Pero igualmente podrás con él ¿No? Venga, vamos con golpe cuerpo Es que Jorge golpe cuerpo dependencia tiene Si nosotros tenemos Spice Madre mía de un golpe Vale, fue crítico Si nosotros tenemos Spice Dependencia Jorge tiene golpe cuerpo dependencia Ya os digo Vale, pues creo que se viene ya dominante Chicos Creo que solo hay dos súbditos Se viene dominante Es dominante Es dominante Vale, vamos a curar el La poquita vida que le quitaron a Jorge Para ir full vida con todos Y vamos para allá, chicos Y chicos Vamos para allá Último dominante de Alola Ahí está el Cristal Z de tipo dragón Que ahora se lo podemos dar a Veneci incluso Así que chicos Vamos para allá ¿Quieres coger el Cristal Z del pedestal? Obviamente ¡Ay! Ahí viene Ahí viene como que no me gusta nada Es feísimo Feísimo El Pokémon dragón Más feo de la historia Como ahí está, chicos Empieza Empieza el último dominante Último dominante De Alola Creo que es el último Vaya, ahora Vale, a ver quién es Un aerodáctil Vale, cuidado, ¿eh? Vale, un aerodáctil Joder, no tengo Vale, no, no tengo nada tipo agua, tío Es que no tengo nada tipo agua Vale, no vi que se subía No vi que se subía ¿Lo puedo ver ahora? Joder, por no atender, tío ¿Qué se subió? Vale, lo puedo ver aquí Lo puedo ver aquí ¿Qué se subió? Eh, la velocidad Vale, vale Bueno, tampoco me importa tantísimo Vale, ¿y qué tengo súper eficaz Contra el aerodáctil, tío? Vale, puedo hacerle Bomba imán Que Bomba imán es físico especial Es físico, ¿no? Es físico Vale, no falla nunca Vamos a probar con Bomba imán A ver cuánto le quitamos Antes de nada Vale, va a ser Vale, golpe Vale, eso es como enfado Se va a acabar confundiendo, ¿eh? Se quedó como anclado en... Vale, cuánto le quitamos Vale, bastante, bastante Bastante, vale A ver a quién llama No llames a nadie A nadie muy fuerte, por favor Que no sea muy fuerte Vale Joder, un Blissey Veréis para matar a Blissey, ¿eh? Veréis para matar a Blissey Vale, me hizo golpe Eh, que golpe ya sabéis Que es como un enfado Pero de tipo normal Así que yo creo que si sacamos a Dino Lo va a montar perfectamente Y después con el avalancha Le pegamos a los dos Y vamos a reventar Así que vamos con Dino, chicos Vamos con Dino, ¿eh? No, de hecho le voy a hacer El movimiento Z de tipo roca, ¿eh? Vale, está golpe Dino lo tiene que montar No me jodas Vale, vale No nos quita casi nada Y el Blissey Hidrochorro Pero es que casi no tiene Ah, vale, vale Me da igual, me da igual Eh, movimiento Z, chicos No me la voy a jugar No me la voy a jugar Pero nada Abrastamiento gigalítico Al Aerodáctil Y nos lo quitamos de encima, chicos Yo creo Vale, golpe Lo matamos perfectamente Ahí está Dino Vale, Dino Eh, ya se confundió Vale Dino, eh Vale, Nerdy bola Verás A ver, a ver Es un Blissey Tienes que montar al Dino Vale, vale, vale Vale, nos baja la defensa especial Vale, matamos al Aerodáctil Y cambiamos a Dino Vale, chicos Dino, eh Eh, debutando De manera brutal Matando al dominante Lo tiene que matar a Aerodáctil No me jodas No me jodas, Dino Tienes que matarlo, eh Tienes que matarlo Vale, aplastamiento gigalítico Es la primera vez que lo vemos No lo tenía nadie Porque no teníamos movimientos De tipo roca Ahí está Madre mía Tienes que matarlo Tienes que matarlo Aerodáctil tiene que morir, eh Tiene que morir de una manera brutal Aerodáctil muere, eh Muere, muere Muere, por favor Vamos Vamos, vamos, vamos Perfecto Aparte crítico, madre mía No lo aguantaba ni en cuatro vidas Aerodáctil, fuera, chicos Vale, nos queda Blissey Y nos queda Blissey Vale, Jorge sube a nivel 49 A ver si aprende algo Que Jorge lleva varios niveles Sin aprender nada, creo, eh Vale, chicos A Blissey hay que atacarle Por el lado físico, obviamente Eh Y aquí Vale, puedo sacar a Mario Y le hacemos Eh Tiro vital Claro, claro Vamos con Mario con tiro vital Chicos, venga A ver si me hace otra vez Energy Bola Porque a Mario le va a quitar cero Vale, me hace Energy Bola otra vez Perfectísimo Perfectísimo No me va a quitar casi nada Bueno, casi nada Pues me he quitado más de lo que pensaba Vale, nada Vamos con tiro vital Vamos a atacar de últimos Pero lo tiene que reventar No sé si de un golpe Vale, sofoco Ah No me quemes No me quemes Solo te pido que no me quemes No me quemes No me quemes Vale, no me quemas No me quemas Vale, tiro vital Tienes que destrozarlo Tienes que destrozarlo Ahí está Vamos Vamos, chicos Último dominante Creo Es que no sé si es el último Bueno Dominante tipo dragón Madre mía 5.000 puntos de experiencia Porque Blissey da una barbaridad De puntos de experiencia Mario sube a nivel 50 A ver si aprende algo brutal Vale, nada Dino Jorge también Bueno, ya está Chicos Ya está Dominante tipo dragón Creo que es el último Derrotado Madre mía Sin perder vida Menos mal Menos mal Ha sostenido un draco Está el Z El cristal Z de tipo dragón Vale, chicos No es el último dominante El último es en aldea marina La chica esta La que pinta La pintora La que está siempre vestida rosa Esta también es Ya sabía yo Que era capitana O algo de eso Nos va a hacer una prueba Esa chica Vale, no es el último dominante todavía Aún nos queda uno, tío Aún nos queda uno Bueno, venga Salimos de aquí Ahí está el altar del sol Donde iremos con sol galeo El ultra umbral Y rescataremos a Guzmán Y a Samina Creo, creo recordar Que rescatamos a los dos Bueno, Lilia Ahora sí que me tienes que curar A los Pokémon, eh Dicen que la prueba del cañón de Pony Fue la primera que se instauró En el recorrido insular Y tú la has superado Como si fuera un juego de niños Me quito el sombrero Tengo que felicitarte Por haber superado La séptima prueba Del recorrido insular Desde luego Te has superado a ti mismo Dudo que haya muchos entrenadores Como tú Voy a curar Vale, Arte has liliado Gracias, gracias por curarme Solo tenemos que colocar Las dos flautas La solar Y la Lunar Lunar Vamos allá, Pachi Venga, vamos Vale, chicos Bueno, voy a subir hasta arriba Pero no lo vamos a hacer hoy Mañana haremos el evento Este entero Que será ir al otro umbral Luchar contra Samina Si viene combate chungo Contra Samina Porque creo que como que Saca ultraentes O algo así Que se suben las características No me acuerdo muy bien Pero me da a mí Que si viene combate chungo, eh Así que chicos Vale, aquí podemos capturar No, no va a haber hierba Ojalá hubiera hierba alta aquí, eh Vale, vale, vale Vale, pero que pare No lo quiero hacer ahora, eh No lo quiero hacer ahora Lo siento, Nebulilla Aún no puedo devolverte Tu forma de antes Primero he de ir a buscar a mi madre Tengo que verla Y hacer que me escuche Tengo que hacerle entender Que no tiene por qué Hacer frente a Necroz Maya sola Juntos podemos encontrar Una solución Que extraño Al coger la flauta lunar Siento como si pudiera tocarla Sin problemas Vale, ahora ya se pone allí Nosotros ponemos en el otro Y tenemos que tocar la flauta Pachi, tú ponte en el altar Del otro lado Vale chicos Vamos a dejarlo por aquí Y mañana hacemos el evento De Solgaleo Lunala Y vamos al otro umbral Contra Samina Se viene Madre mía Se viene el final del bloque Chicos Se viene lo más épico de todo De verdad Reventar esto a likes Reventar apoyo Porque se viene Se viene Se viene lo chido Chicos Como siempre Si habéis llegado hasta aquí Dejar un pedazo de like En la descripción Y sin más Nos vemos en el siguiente Chao